Exclusivo de Lidl Producción, soy yo, tu conquito, acabando Esa muchacha, me pone loco, esa muchacha, me pone loco Cuando la beso, me pone loco, cuando la beso, me pone loco Ay, me fascina, cuando camina, con su cintura, ay, me domina Yo loco, loco, ella es loquita 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 Oh, se la ve, tu conquito Galápico Like y activo El contemporáneo Wilson Sánchez El bandatario Galápico Exclusivo de Lidl Producción, punto com Si tú la miras, te vuelves loco Si tú la miras, te vuelves loco Como camina, te pone loco Como camina, te pone loco Y yo loco, loco, ella es loquita 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 Galápico, like y activo Galápico Yo loco loco, y ella lo quita Yo loco loco, y ella lo quita Lo pongo y lo quita, lo quita y lo pongo Loco loco, y como que tú quieres baby Ella lo quita Sotomayor, yo loco loco y ella lo quita Mi trompeta galáctica Toma Ajá, y lo va a quitar muchacha